Y como le contabas del arranque del programa, vamos a platicar con Ernesto López Portillo. Usted lo conoce bien, es el coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, qué gusto como siempre recibirte aquí en la Agenda Pública. Mario, como siempre agradecido a tus órdenes. Oye, pues una semana para variar, digamos, en muchos hechos de violencia, lo que vimos en Sonora en estos días, lo que vimos, lo que hemos visto en Zacatecas en las últimas semanas. Y la pregunta que yo quiero hacerte es cómo has visto la respuesta, o en su caso, la no respuesta del Estado mexicano, pienso gobierno federal, pero gobiernos estatales, frente a estos fenómenos de violencia que se siguen repitiendo. A ver, el relato dominante que todo el tiempo está ahí frente a la violencia homicida es que si desplegamos más personal armado, uniformado, armado, civil o militar, se supone que si desplegamos más personal habrá reducción de la violencia homicida. Lo cierto es que la información, la evidencia por muchos años, nos ha mostrado que regularmente no sucede así, al menos no en México. Es decir, puede haber despliegues, despliegues incluso con un crecimiento muy importante, como ha sucedido ahora con la Guardia Nacional en algunas partes, o con la ACDN incluso, o con la Marina también desplegados en lugares específicos, y los homicidios de todos modos continúan o incluso crecen, ahí donde el despliegue ha crecido también. Entonces, ese es el concepto conocido, que no funciona por sí mismo. ¿Por qué no funciona? Porque no tenemos un relato que nos enseñe modelos de política pública que hagan lo que recomienda a nivel internacional el conocimiento especializado. Ejemplo concreto. No tenemos algo que se llama concentración dinámica, o no podemos demostrar que tenemos concentración dinámica. Esto es medidas concentradas en los lugares, las personas y los comportamientos que producen mayor impacto en los niveles de violencia letal. El impacto aumenta en la medida que se focalice y no se dispersen los esfuerzos. Pues aquí pasa algo muy inquietante, Mario. El Estado mexicano nos ha venido diciendo por muchos años, nos podemos ir hasta Calderón, pero especialmente con Peña, y ahora con López Obrador, nos dicen que la violencia se concentra. Esta es la mejor noticia, entre comillas, que te puede dar la violencia. Pero luego no corresponde con la acción del Estado. Eso es. Todas las recomendaciones dicen que focalices. Se supone que mejor vas a poder focalizar mucho más si la violencia está concentrada. ¿Por qué pasa el tiempo nos dice el Estado mexicano que la violencia está concentrada, la violencia homicida, y no baja la violencia homicida? Bueno, pues porque no tenemos corroborado que se estén aplicando los métodos adecuados. Esos métodos combinan dos grandes esferas, Mario. Uno, la esfera de la disuasión, en la que interviene policía, fiscalía, y la esfera del componente comunitario. Si tú combinas disuasión, que implica investigación, persecución de la delincuencia, condenas, reducción de impunidad, toda esa parte, lo combinas con un abanico de servicios, con enfoque social, comunitario, si tú combinas esas dos cosas, el conocimiento internacional nos enseña que sí se pueden reducir los homicidios violentos. Y déjame poner el foco en el segundo componente, porque el gobierno ha dicho desde el principio que la diferencia en su estrategia frente a gobiernos anteriores es el foco en el componente social. ¿Hay elementos que permitan valorar a más de tres años de la administración qué ha funcionado si se ha aplicado ese componente social? Podemos afirmar que la estrategia federal no nos enseña, no nos enseña la estrategia federal, que se estén aplicando el componente que nos explicas. Por ejemplo, simultaneidad e integración. No tenemos corroborado que se estén haciendo múltiples acciones que son implementadas de manera articulada por los actores clave. ¿Qué es esto? A esto va mucho más allá que la entrega de dinero. Pero no, se trata de intervenciones que, por ejemplo, este es un ejemplo en tiempo real, está sucediendo ahorita y está sucediendo con eficacia, según sabemos. Es el Alto al Fuego, el programa Alto al Fuego de Ciudad de México. Fíjate que están haciendo, por ejemplo, lo que se llama la interrupción de la venganza. La interrupción de la reproducción de la violencia homicida a través de intervenciones en donde se hace servicio social, atención psicológica, alternativas educativas, con las víctimas, con las víctimas de la violencia, por ejemplo, lesiones por arma de fuego, o con los familiares de las víctimas de los homicidios violentos, incluso llegando la autoridad inmediatamente al hospital, al hospital directamente a atender a las personas en condición de trauma para dar inmediatamente alternativas que canalicen las necesidades de la población víctima o de la población afectada. Esto, para que te des una idea, en el caso de la Ciudad de México, el reporte que tenemos es que en las colonias intervenidas con Alto al Fuego tuvieron 51% de reducción de homicidios entre 2019 y 2021, que es un resultado que se ve muy poco en estos temas. Es muy difícil encontrar una reducción de homicidios de esa naturaleza. Termino con la pregunta que nos hemos hecho hace tiempo, Mario. ¿Quién está aprendiendo de las mejoras que algunas y algunos logran? ¿Dónde está el aprendizaje documentado? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Y dónde está la evaluación que nos diga dónde no funciona lo que se hace? Claro. ¿Y dónde sí funciona lo que se hace mal? Y a partir de la evidencia, como tú has insistido una y otra vez, de la evidencia, la mejor toma de decisiones para no andar inventando el agua tibia, para no andar con ocurrencias, sino a partir de lo que funciona, ver que se puede aplicar, repetir, replicar, y que no tendríamos que insistir porque ya hay suficientes datos que muestran que no va por ahí. Gracias, querido Ernesto, y le seguiremos, como siempre, con estos temas. Ojo, Mario, siempre que sigamos insistiendo en hablar de estos temas, sin método de evaluación basado en evidencia, somos parte de la reproducción de una política fallida. Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias, Ernesto. Como siempre, nosotros vamos ahora a un corte. Regresamos. Marta Lamas y Mauricio Merino, aquí en la Agenda Pública. Gracias.